El Depósito Franco de Isla Verde lo gestiona una sociedad formada al 50% por Zona Franca y la empresa Bernardino Abad. Así, en mayo de 2014, constituyeron Depósito Aduanero y Logístico Sur de Europa, una empresa para la gestión y explotación del Depósito Franco situado en el Muelle de Isla Verde. Representantes de ambas entidades han explicado que esta actuación abarca una mejora integral de las instalaciones con sustitución de plataformas hidráulicas en los muelles de carga, colocación de puertas automáticas entre las naves, reparación de cubiertas, trabajos de señalización y pintura en general y la instalación de varias cámaras frigoríficas, entre otras. La empresa encargada de realizar las obras ha sido Sacir Construcciones, con un importe que ronda los 800.000 euros. Es un ejemplo más, según han señalado los responsables de Zona Franca y de la empresa Bernardino Abad, de la apuesta de Zona Franca por el campo de Gibraltar. En un momento difícil, en el que la economía, sin duda, a lo mejor orientaba, aconsejaba otra cosa, Zona Franca ha hecho una política expansiva de inversiones que yo creo que nos ha convertido en un referente en materia de infraestructuras de carácter industrial y de carácter comercial para la provincia. Yo creo que un puerto y una comunidad portuaria tienen que ir de la mano, tienen que ir de la mano para hacerse grandes mutuamente. Aquí nosotros hemos instalado…, estamos en la línea de querer hacer un centro de distribución, un centro regulador, que ya estamos empezando con algunas empresas, a que desde aquí, desde Algeciras, traer mercancía de otros países, tenerla aquí bajo régimen de depósito aduanero y, posteriormente, enviarla tanto a África, Sudamérica, como incluso en la propia Europa. El acto ha contado con la participación de diferentes autoridades del campo de Gibraltar, entre ellos el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón. Para nosotros, para toda la comunidad portuaria, es un verdadero orgullo tener este tipo de instalaciones y tener empresas tan solventes como Bernardino Abao, instituciones como Zona Franca de Cádiz, apostando por nuestro puerto. Lo saben bien todos de que para poder avanzar tenemos que avanzar todos en común. Es una comarca peculiar donde las haya, especial donde las haya, y con la mayor capacidad de crecer de toda nuestra magnífica nación. Pero para ello significa que tenemos que seguir en el mismo espíritu. Los principales servicios que se ofrecen como depósito franco y depósito fiscal en el Muelle de Isla Verde son el almacenaje y las operaciones de logística de carga y descarga, además de ser experto en temas aduaneros. Actúa como depósito fiscal de bebidas alcohólicas y es expedidor registrado de impuestos especiales con la actividad destacada de colocación de precintos fiscales en botellas. Está habilitado además como depósito distinto del aduanero, que supone que mercancías comunitarias que se vinculan a ese depósito se benefician de la exención del IVA. El depósito franco de Algeciras es además almacén de depósito temporal. Está habilitado como registro sanitario y dispone de cámara frigorífica.